Con motivo de la presentación de la undécima edición de la campaña municipal de teatro educativo, vamos al teatro que se corresponde con este curso 2021-2022. Cuenta con el importante patrocinio de Cajamar, Caja Rural, y hemos de decir que cada año se va consolidando esta oferta y es una de las más atractivas y participativas de las que cuentan los programas educativos de la Concejalía de Educación. Hemos de recordar que ya en el año 2010-2011 empezamos con esta colaboración, colaboración, insisto, que sigue creciendo, aumentando, mayor número de obras, mayor número de centros educativos que lo solicitan y también una mayor calidad. Y lo que siempre está presente es la interacción en todo momento de los actores con el público. En este año en el que nos encontramos son 16 obras las que vamos a ofrecer de diferente género. Hay musicales, títeres, obras en inglés y, por supuesto, también se trabajan valores que son muy importantes para los alumnos, como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad de género, todo de forma transversal. En estos momentos han sido 18 los centros que lo han solicitado, 2.660 escolares los que han hecho la reserva, y lo que esperamos y deseamos es que disfruten con todas estas obras, que vuelvan a repetir y que se vayan sumando a lo largo de todo el curso. Yo creo que es la acción educativa que hacemos más importante, la más bonita que tenemos, que es la campaña de teatro escolar. Esta campaña la venimos haciendo aquí en Cartagena, como ha comentado la concejal, desde el año 2010-2011, ya estamos en el año 2021. Tiene una repercusión enorme, este año tenemos ofertadas 14.000 plazas con un montón de obras, obras en inglés, obras en castellano, donde se intenta resaltar y donde se intenta a los niños inculcar temas de valores, temas de comportamiento, en fin. Es una de las campañas más bonitas que tenemos, es una de las campañas de las que más orgullosos nos sentimos. ¡Gracias!